El edificio tiene tres puertas principales. Comenzaremos por la sala de antigüedades egipcias. Celia, date prisa. Voy. Cada vez lo haces peor. Prueba tú y verás cómo nos pescan. Chica, este sitio es un filón. Vamos ya, que ahora solo ve un plato de salchichas como una torre. ¡Chen, cuatro de salchichas, oído! Llegó el momento sublime. ¿Cuánto dices? Tres de cien. No seas ilusa. Este traía todo en billetes pequeños. Tenía pinta de empleado. Además, aspecto de viudo desconsolado. No se ha dado mal. Podemos entretener a la patrona una semana. Aunque ya es hora de buscar otro sitio. Eso. Vámonos. ¿Los dejamos? No, ni hablar. Ahora conviene algo de camuflaje. Ponte esto. Toma. Ven. Espera. Toma. Es mejor que nos separemos. Sí. A casa cuanto antes. Qué encuentro más agradable. Pocas veces en la vida se tropieza uno con personas tan bonitas. Gracias. Es usted muy amable. Si no fuera que en Málaga me esperan. Sí, es una lástima. A pesar de todo, gracias. Célia tiene más estilo. ¿Usted no? Sí. Depende. Depende, no. Esta hace de tapia. ¿Tapia? Tapia es la que se coloca cerca del objetivo mientras la otra ataca. Ah, sí. Usted hizo la tapia conmigo. Claro, por eso salió bien. Además, usted es fácil. ¡Feliz! No le ha dicho a nadie que es usted muy bonita. Veamos. Su cara tiene algo de extraño. Gesto de picardía en una dulce, inocente. Y con usted que me equivoco muy poco con las mujeres. Debe haber muchas en su vida. Sí, va, unas cuantas. Pero yo soy un tipo difícil. Sí, sí, estoy convencido. Me gustan las mujeres muy bonitas. Como tú. Perdón, un momento. Voy a llamar a mi hermano. No, aguarde un instante. Es que se preocupa tanto cuando estoy fuera mucho tiempo. No, no se vaya ahora. Enseguida vuelvo. Además, mi tío puede llegar de un momento a otro y le gusta vernos reunidas. Estamos tan pocas veces juntos los cuatro. Hotel Miramar, habitación 328. Sí, soy yo, Celia. Todo arreglado. Podemos salir dentro de una hora. Tenerlo todo preparado. ¿Estás seguro, Alberto? Naturalmente. Me parece que no nos están jugando una mala pasada en esta ocasión. Es que estás demasiado bonita esta noche. Ah, la cartera. Creí que me la habían robado. Tuve esa sensación y hubiese sido un buen golpe. Siempre llevo mucho dinero encima. Llévame al hotel, por favor. ¿Ya? Corres muy bien. ¿Podrías ganar el maratón? Hace mucho que no me entrena. ¿Sabes una cosa? ¿El qué? Tu cara tiene algo de extraño. Gesto de picardía en un alma dulce, inocente. Y conste que yo me equivoco muy poco con las mujeres. Y no te rías. Espérame un momento. Voy a arreglarme. ¿Ya? Pero no estás quieta ni cinco minutos. Tú puedes tomar el sol mientras tanto. María, no está bien que una señorita hayane la morada de un caballero. Está castigado por la ley. Y para que lo sepas, soy soltero, María, soltero. Bueno, ahora lo que nos hace falta es un buen baño. No, el sol es mucho mejor. No, al agua, lobo marino. El mar es nuestro. Bueno, la verdad es que sé muy poco de pescadores. Pero eres tan bonita, María, que no encuentro palabras para... Perdóname, tengo que llamar a Celia. Pero es que las hermanas os paséis la vida de conferencias. Espérame, solo unos minutos. Es que se nos acaba el permiso. ¿Tan pronto? ¿El deber? Si tú... Pero si tú, ni siquiera eres un poco maduro. ¿Lo crees así? Naturalmente. María. Alberto. La documentación, señores. Pero, ¿ustedes no encuentran otro sitio más adecuado para hacerse carantoñas? Es el colmo. Mira que se ven casos raros en la comisaría, pero este es único. Por favor, señor, se le ha caído su joyero. Gracias, señorita.